¡Bien! Y amigos habéis sacado de conocer Una mujer que aún es una niña Sabéis que tiene los 17 aún Y es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia Amo su sexual Soy su primer novio Soy su primer amor Es que ya la cruzó de tímida Tiene la mirada Me abraza, me abrazo Me empieza a doblar Mbrar del miedo Haciendo un tecno Había pedido sensación Así, en su vida Así, en su vida Es eso es el amor 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 Me empieza a doblar Así que es algo Oye, la que la tiene conocen Paparán, si estén en este show Aquí nos conocimos Aquí nos da el prueba Muchachos Esta noche Le damos la bienvenida Aquí a este establecimiento A una de las personas más glamourosas Y del mundo Ok Con ustedes La verdad La verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? Lo quiero encontrar Si no regresa, vale que pagar Maldito gordo, no te puedes pelar Porque ya son muchas veces Y en el sitio caímos juntos en el sitio Cuarta, adiós And oh my God, I can't believe ¡La panza, la cara! ¡Que gordo está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay míralo, Shammu, Shammu! Enloquece cuando baila, parece una vaga total Si no regresa, tendré que pagar ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay míralo, Shammu, Shammu! Enloquece cuando baila, parece una vaga total Y todo lo que come lo va a regresar ¡Ya plateanos! ¡Medicali! ¿Listos para la fiesta? ¡Sí! Pues que comienza la fiesta Y en el sitio caímos juntos en el sitio Cuarta, adiós And oh my God, I can't believe ¡Sí! ¡La panza, la cara! ¡Que gordo está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay míralo, Shammu, Shammu! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!